A ver pues, destápalo. El que lo tapó tiene que destaparlo. Le avientan los pinches escotes ahí para dentro y luego después no pueden destaparlo. No hay que bajar los destapes porque si no ahí tengo el marro ahorita para ver qué chingados tiene. No se mira nada. O si, a ver. Ya que lo ganas y lo jalan así, pálenlo. A ver. Sí, ¿cuál harías? Una de ayer. No, pues cuando lo vamos a destapar. Si lo podíamos destapar. No, qué chingados. Bueno le tengo que comprar uno a usted para qué lo quebró. ¿Usted fue el que lo quebró? Sí, pero yo no voy a estar todo el día ahí como tonto queriéndolo destapar. No lo íbamos a sacar. ¿Cómo lo vas a sacar? Ya lo estábamos sacando con el este, ya iba para abajo. ¿Cómo? Ya lo iba. ¿Cómo? Esto estaba aquí. ¿Cómo lo vas a sacar? Así estaba. Esto nunca, nunca de la vida, nunca, nunca iba a salir de ahí. Claro. Porque estaba todo empujado en todo el día y con toda el agua. ¿Cómo? No, no, no. No pasa ahí. Mira. No había, no había forma de pasar. No había forma de pasar. Así estaba. Así estaba. Así estaba. Nunca iba a salir de aquí esto, por más que le buscaran. Apenas. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo lo iban a sacar? ¿Qué pasa? Estaba nuevo, bueno, acabo le toca comprarlo a usted con su dinero. Así que, sigan viendo. ¡Gracias!